pujols recuerda sus 100 200 300 400 500 y 600 cuadrangulares gracias señores por estar con nosotros encima de parte de un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga a mi gente señores increíble increíble lo que está haciendo al ver pujol en las grandes ligas si uno hace un viaje atrás en la historia de las grandes ligas y de los honrones de la superestrella los canales de san luis el dominicano albert pujols lo primero que puede y que queda en evidencia es la impresionante memoria fotográfica que posee el cañonero que cuando se trata de recordar los lanzadores que enfrentó la localización de los lanzamientos dentro y fuera de la zona de strike los swing que hizo y cómo se sentía durante la noche en cuestión pues haciéndole justicia a su famoso sobrenombre la máquina pujols parecía tener los honrones más importantes de su legendaria carrera instalado en el cerebro como memoria de memoria de guardados como si fuera un disco duro señores si menciona así si si menciona pues el número de cuadrangulares o del cuadrangular en segundos pujols puede decirte cómo se sentía su swing ante este gran momento el lanzador que estaba enfrentando y la localización del picheo justo antes de que lo pusiera en la órbita sobre la verja pues señores pujols de 42 años de edad de edad está en su última temporada de una carrera que eventualmente terminará en el salón de la fama de cooper está es uno de los grandes bateadores y honroneros de la historia de las grandes ligas como parte del club de los 700 cuadrangulares el dominicano consiguió una exclusiva y elusiva marca incluso para algunos de los grandes entre las grandes figuras históricas del béisbol pujols quien llegó este viernes 23 de septiembre a los 700 cuadrangulares se unió de esta manera a barry bones baby root y hanaron como los únicos en lograr 700 cuadrangulares pues en el camino esa memoria fotográfica lo ha ayudado a prepararse para un país para unos turnos grandes grandes momentos al recordar rápidamente secuencias de picheos pasado usted no se convierte uno de apenas cuatro jugadores se convierten en una pena uno de cuatro jugadores con 3000 de 600 cuadrangulares en los otros son ale alex rodríguez willy may y pujols sin usar cada herramienta y habilidad que tiene a su disposición muchos de esos cuadrangulares y cónicos son en momentos especiales así que por supuesto los voy a recordar dice pujols pero yo de hecho soy capaz de recordar muchos de mis turnos y los pitchers que enfrenté porque he visto muchos vídeos en mis 22 años dijo pujols sobre su famoso trabajo de preparación antes de los encuentros con muchos de mis turnos todavía te puedo decir el conteo que estaba pensando y dónde estaba el picheo ese tipo de cosas no las olvido fue pues con pujols a las puertas de su despedida compartió pues sus propias palabras de lo que recuerda de los cañonazos de los cañonazos que ha hecho en lo que ha hecho visto por el primer cuadrangular fue el 6 de abril del año 2001 en un juego de los cardenales san luis versus los diamond batia rosa de arizona el honrón de dos carreras fue contra el mexicano armando reinoso esa noche estaba pensando en la mala serie que tuve en colorado y existía una verdadera posibilidad de que me bajarán a ligas menores si no hacía algo pero pude tener una excelente serie en arizona y pude quedarme por 22 años siempre he sido bueno dándole a las rectas especialmente si está arriba en la zona reinoso dejó una recta arriba de la zona mi swing siempre ha sido plano y pude darle un buen puede ser un buen swing en esos tiempos no existían las redes sociales como ahora creo que al final del partido estaba viendo sports center para ver si había salido pero para mí recuerdo que fue principalmente una satisfacción y el poder pegar con mi primer concurrón en las grandes ligas y vuelvo a decir ese cuadrangular ayudó ese cuadrangular ayudó al equipo a ganar ese siempre es mi enfoque el honrón número 100 sucedió el 20 de julio en el año 2003 y ante los doyers de los ángeles fue un cuadrangular de dos carreras contra el dominicano o dalis pérez fue contra los doyers y fue por todo el jardín central todavía recuerdo lo bien que me sentí cuando di ese cuadrangular vi un buen picheo y siempre tuve éxito contra los dalis pérez fue un pitcher un poco fuera de la zona y lo mandé directo al un picheo y lo mandé directo al center field siempre que das uno de esos batazos que empuja carreras y ayudan al equipo a tomar ventaja esos son muchos más especiales nunca me enfoco en dar con ron para mí se trata más de pueden tener un buen turno cuando los cuando los doy es porque he tenido buenos turnos al bate el cuadrangular número 200 sucedió al 30 de septiembre del año 2005 en un rojo en un juego mientras mientras los cardenales san luis jugaban con los rojos de cincinnati fue un gran slam contra matt best list así es pues con bases llenas gran slam contra cincinnati el bate que utilicé ahí era el actual fue contra el actual comentario con un actual comentarista el puertorriqueño eduardo pérez mi compañero de ese momento prácticamente sabía que se iba cuando le dio con el swing en la mayoría de las veces los aves inmediatamente le di en ese momento pegue gran slam para llegar a los 200 y los 600 la verdad no es tan diferente claro un gran slam siempre es maravilloso pero cuando se trata de algo así siempre será especial sin importar la clase de cuadrangulares que sea el 300 el cuadrangular 300 fue el 4 de julio del año 2008 antes los cachorros de chicago versus local de nales san luis fue un hurrón solitario contra both harry creo que fue una recta adentro y la verdad tuve que mantenerme dentro de ese picheo por donde pasó el lanzamiento pues ni sé cómo se fue del foul eso lo hizo especial también me alegro de poder hacerlo en el bus stadium y frente a nuestros fanáticos ese fue algo muy importante el cuadrangular número 400 fue el 26 de agosto los cardenales visitando a los visitando los nacionales de washington en los ram fue contra john dan simmerman pues llegué a esa serie haciendo muy buenos swing y había tenido éxito contra simmerman él dejó un picheo bueno alto y afuera y pude mandarlo lejos para los 400 honrones fue uno de los mejores swing de la noche ese fue uno de los momentos en la historia en la que todo y todo el mundo estaba consciente de que estaba de lo que estaba pasando teniendo yo 399 cuadrangulares y todo el mundo estaba esperando que llegara el 400 y resultó que tuve un gran momento esa noche el cuadrangular número 500 sucedió el 2014 el día 22 de abril los angels visitando a los nacionales bambinazo de dos carreras contra taylor jordan pues llegué esa noche con 498 cuadrangulares y luego ti el número 499 en mi primer turno al bate y el 500 vino después de eso fue muy parecido a los otros grandes honrones llegué poniendo buenos swing ese cuadrangular números 500 se dio en un mes en el que conecte 9 estaba haciendo muy bien swing en ese momento y estaba en salud tuve dos días para 500 y luego en la próxima serie fuimos al yankee stadium y llegué ahí con 501 antes de eso pues todo el mundo comentaba que iba a dar el número 500 en el yankee stadium pero fue en washington que lo hice cuando llegué a ese punto fue dije guau llegué a 400 y luego a 500 aquí en washington y comencé a pensar en el 600 llegaría en washington también pues cada vez que voy allá es un recuerdo especial en el que cual pienso y lo y lo hago especial pues que fueron mis compañeros de equipo momento de ayudarlo a celebrar en ese momento pues después de que pasa de los 300 cuadrangulares que son muchos cuadrangulares todos son más especiales al principio estaba pensando guau 500 es un número enorme pero 600 fue grande también supongo que si llevo a los 700 eso sería todavía más loco pues el cuadrangular número 600 fue el 3 de junio los mellizos de minnesota está avisando visitando los engels de anaheim fue un gran slam contra el dominicano ervin irving santana el 600 fue contra una recta y fue como un hit de como mi hit 3000 no me estaba poniendo mucha presión para lograrlo y darlo esa noche no estaba haciendo muy buenos swing en ese momento y quería ese cuadrangular número 600 tanto lo quería y que me estaba poniendo mucha presión a mí mismo eso lo hice con estilo un gran slam con casa llena y fue uno de mis especiales para mí pues de todos los hitos lo más bello en la mayoría de los casos no fue el hecho de que pudiésemos salir y ganar esa noche y cuando ganas el juego realmente puede celebrarlo de la manera más indicada hacerlo frente a los fanáticos que te vieron pues te quieren y te aportan pues a ti y a tu familia eso lo hace todavía mucho más especial y obviamente todos ustedes saben que el cuadrangular 700 llegó la noche de este 23 de septiembre como habíamos dicho en principio en el dojo estadio una noche muy especial en el cual dio sus cuadrangulares 699 y 700 y es que una vez más la leyenda de albujols aquí recordando los cuadrangulares 100 200 300 400 500 y 600 señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga